Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Yo soy el pastor Francisco Pérez, Paco Pérez, y esta es nuestra sección, Camino a la Verdad. Hoy quiero hablar sobre los sueños. Quiero iniciar con una historia de la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 37, versículo 5, que dice lo siguiente, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Yo no sé cuáles son tus sueños, cuáles son tus anhelos en esta vida. José fue y los platicó con sus hermanos y a ellos les causó malestar, molestia, no les gustó, y esto generó una serie de decisiones lamentables, no solamente para la vida de José, como también para toda su familia. Y esto nos lleva a meditar un poco lo que está sucediendo para cada uno de nosotros, como mexicanos y como nación. ¿Sabes? Quizás pudieses pensar, tu hombre, tu varón que me estás escuchando, ¿quién o qué ha frustrado tus sueños? Quizás es la violencia, quizás es el alcoholismo, las drogas, las mujeres, las deudas, el miedo o la falta de oportunidades. A ti, mujer, ¿quién o qué ha impedido que tus sueños se logren? Quizás ha sido el machismo, tu propia familia, tu esposo, tus hijos, la falta de oportunidades, tus temores o el simple hecho de ser mujer. A ti, joven, que nos escuchas, ¿qué impide o qué ha impedido, te ha robado tus sueños? Quizás ha sido las drogas, algún grupo delictivo, quizás aquel compañero que llegó y que te ofreció un cigarro de marihuana o bebida o cerveza o también la falta de oportunidades o el maltrato dentro de tu propia familia. ¿Qué le está robando el sueño a nuestros niños? Quizás la falta de cariño, una protección adecuada, todas estas ideologías que están deformando su identidad. ¿Qué es lo que está pasando que nos está robando nuestros sueños? A ti, México, a ti, Zacatecas, ¿qué te está robando el sueño? La corrupción, quizás el narcotráfico, la impunidad y todo lo que nos está rodeando. ¿Qué es lo que nos está robando el sueño? ¿Sabes? Si nosotros tomamos todas estas situaciones y todas estas circunstancias podemos resumirlas en una sola palabra, pecado. Sí, el pecado es eso que nos está robando, el soñar, el poder alcanzar el propósito, el plan y el proyecto que Dios ha establecido para cada uno de nosotros como personas, para nuestra nación y para nuestro estado. Termino con esta porción de la escritura. Proverbios capítulo 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Arrepintámonos, pidámosle perdón a Dios y entonces volvamos a soñar. Que Dios te bendiga. Arrepintámonos